¿Se puede lograr una vida feliz y plena a pesar de las limitaciones físicas, el sufrimiento y la soledad en la infancia? Julio Justo nos cuenta los mecanismos que utilizó para dar la vuelta al designio del destino y desvela cómo podemos transformar nuestras vidas. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com